BTS ganó como ícono mundial del año en los MAMA 2023. Jungkook sorprendió en los premios. El idol de BTS apareció en los premios MNET Asian Music Awards 2023 para recibir el premio de su agrupación BTS. ¿Qué mensaje dio el idol de K-Pop? Veamos. Lo mejor se dejó para el final. La primera fecha de la entrega de premios MNET Asian Music Awards 2023 estuvo encargada de impactantes presentaciones y muchas revelaciones. Una de estas fue la aparición de Jungkook. El idol de K-Pop sorprendió al público con su presencia. De forma virtual para recibir el galardón que se llevó BTS como ícono mundial del año. Pese a que los integrantes de BTS están en pausa como boy band debido al servicio militar de varios de sus integrantes, el reconocimiento a su trabajo artístico no cesa. Este 2023 los Bugs and Boys fueron elegidos como destacadas estrellas del K-Pop, por lo que se les otorgó un premio Daesang. Es la primera vez que un grupo en pausa musical se lleva este premio. El septeto coreano recibió un trofeo como Worldwide Icon of the Year, en los MNET Asian Music Awards de este año. El premio es el máximo reconocimiento que puede recibir un artista en su carrera en Asia. Por sexto año consecutivo, los idols de BTS ganan como íconos del año. Este sería el Daesang número 67 que la banda musical obtiene durante sus 10 años de trayectoria. Además, también obtuvieron un galardón en la categoría Worldwide Fans Choice. ¿Qué dijo Jungkook cuando BTS ganó un premio en los MAMA 2023? Los fans del K-Pop que asistieron a esta ceremonia y los que se conectaron en vivo a través de la transmisión de MNET en YouTube pudieron ver la aparición de Jungkook, quien se presentó de forma virtual en representación de BTS. Las palabras del cantante fueron Una vez más ganamos Worldwide Icon of the Year. Es nuestra sexta vez en lograrlo. Muchas gracias a nuestro ARMY que siempre nos envía su amor inquebrantable. Me entristece que no hayamos podido reunirnos hoy. Pero saben que nos reuniremos en un futuro siendo más grandes, ¿verdad? Hasta entonces manténganse saludables. Y espero que disfruten cada momento de sus días. El intérprete de Standing Next to You finalizó su mensaje mostrando afecto hacia el fandom ARMY y reveló que se mantiene ansioso por ver a sus seguidores cuando regrese del servicio militar. Muchas felicidades para BTS, ellos siempre haciendo historia. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.